Yo el flamenco hoy en día lo veo muy bien, o sea, muy, muy bien. Creo que hay muchísima creatividad en juego, ¿no? Y hay muchísima gente que se está arriesgando a realmente sacar su propia voz. Veo que la guitarra del flamenco ha evolucionado mucho, técnicamente sobre todo, y también se ha empezado a empapar también de la armonía, sobre todo del jazz, la influencia del jazz, ha hecho que el abanico se abra bastante. Y bueno, y técnicamente hay unos monstruos hoy en día que hacen que la guitarra flamenca sea un instrumento realmente difícil de llevar a cabo. Poco a poco hay más espacio en Barcelona para tocar, ¿no? Y el flamenco, pues cada vez ahora que es patrimonio de la humanidad, pues parece que tiene más cabida, ¿no? Pero bueno, cuesta, cuesta encontrar salas en directo que apoyen a la juventud y que apoyen a la música en directo. Bueno, Tarantos es un tablao que durante muchísimos años, creo que son 30 años ya, lleva dando oportunidad a muchísimos artistas para que puedan trabajar. O sea, tanto en el flamenco, nosotros aquí arriba, como en el jazz, abajo, en el jambory. Entonces, es una iniciativa privada que creo que es de valorar muchísimo y de agradecer.